Música Encerrados, atrapados, un izquierdo provocado por nosotros mismos, igual por el estado Las huellas de bondad en esta tierra se han borrado No por nada estamos en el valle de los condenados Tantas injusticias día a día Cuantos seres malos roban vidas Tantos depravados, vio las niñas No se sabe la maldad cuando termina mundo inestable Así es que me espero hable Que niños inocentes en las calles mueran de hambre Y no es por ignorancia, es por inclemencia Y eso es lo que hace, aumenta nuestra impaciencia Impaciencia al ver el firmamento oscuro Personas tosiendo por el sucio hundo Madre sufriendo, hijos vuelvo alumno Niños delinquiendo, pobreza en el mundo Así es el valle donde estamos condenados, atrapados Por un estado malvado que nos tiene muy atados Un dinero necesario que nos hace sus esclavos Tienen por montones, mucho más solo ambiciones Otro depresiones en sus mentes mientras mucha gente muere de hambre Diariamente apenas los engendran La hambruna nos separa hospitales y escuelas privadas Oye, como al parcerín, todo bien? ¿Qué te estaba haciendo? Ey, nada, nada ¿Se le pasó la vuelta a ese mano o no? Esta peligroso ¡Ah, sí, sasando! Ya le traigo pues. Bien, la verdad. ¡Todo el puerto! ¡Buenas misión! ¡A vivir en este infierno! ¡Suportar la crueldad! ¡Como es! ¡Como roca! ¡Como roca! ¡Chao! 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 ¡A vivir en este infierno! ¡Soportar la crueldad! El hambre ronda y abunda en enfermedades sin cura. Niños violados por un besotana llamado oscura. Es la realidad dura, cruel, amargura. Niñas que se prostituyen a los catorce y no hay ternura. Madres que abandonan la basura a sus hijos como un papel. A punta de tiros se matan mucho por ser los dueños de este cartel. Millones de pesos se invierten en la guerra día a día. Qué chimba que se invirtieran para obtener las tres comidas diarias. Y uno que tropezo contra la malaria y el paludismo. No queda otro sin más que lanzarnos al abismo. La tierra se revela, se recalenta y queda el sismo. Se desprenden los tiempanos de hielo, aumentan las drogas y el terrorismo. Y todo va mal, el panorama cada vez más oscuro. Sobre él en el país de los narcos, eso es duro, se lo aseguro. Cárceles sobrepobladas, en campos de santos miles de alma olvidadas. Por la presta de una guerra que ha sido propagada, que arrasa y devora. Sin importar el día, la raza, el color y la hora. Maracalaña, no me extraña tus patrañas. Suelen sí que con sus letras a nadie engaña. El mundo hoy en día es diferente, pensé que tú lo sabías. Mi amigo me extraña. Menos risas, menos cantos, más dolor, más hoyosos, más... Si, 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 ¿sabes? Si, si, no, hable. Si, si, no, hable. Si, si, pero, hable. Si, si, no, hable. Saca, libre. Yo estaba más niño, un ejemplo como él, los que estaban más grandes empezaron a traer pues esa música a esta cuadra, en esa época se escuchaba mucho la etnia, era pues yo creo que lo primero que yo escuche y si uno se pone pues a analizar la letra era una realidad que estaba viviendo el país, una violencia se expresa a través de sus letras, una realidad y a partir de eso pues el barrio se identificó mucho con el hip hop, hubo un momento en que se perdió pues como esta cultura, apareció mucho el reggaetón, trajo sus influencias que fue en parte bueno porque trajo como esa visión sobre el urbano, cierto, trajo aparte habría que analizar, pero entonces el hip hop siempre fue parte de esto y personalmente pues que, el frey, y personalmente pues cuando me encontré con este loco, no porque me encontré en un momento, toda la vida nos criamos juntos, cierto día nos atrevimos a escribir, a escribir sobre una pista, de ahí surgió todo y ese día no se olvida, por lo menos yo no lo olvido, mi primera letra y todavía la tengo en la casa. Noato se creó por la necesidad de expresar como una protesta cultural. Una lucha unida contra la opresión, para la liberación. Vuelvo a la misma estigmatización, piensa que solo el hip hop lo hacen personas delincuentes, entonces estamos muy equivocados en ese pensamiento, porque por ejemplo como usted puede ver el parcero es un mero caballero y no viste que muchas personas lo llaman vulgarmente como un camino entre costales, que es una persona que escucha el hip hop y escucha sus mensajes y los mensajes que te puede brindar esta cultura. Esa palabra comuna es muy relativa, pues todos somos comunas, entonces más bien el barrio o los barrios populares o altos tenemos a veces, yo por ahí tengo algo escrito como el Estado nos olvidó de alguna forma y no es siempre que, ay, si nos olvidó, pues danos los tristes, no, pero si hay, el sistema a veces está diseñado para que las personas más pudientes sean las que establezcan el orden de las cosas, ¿cierto? Entonces desde estos lados donde se siente el olvido, porque a diario se ve el hambre, se ve la necesidad de pagar unos servicios públicos, se ve la necesidad de legalizar un predio, porque si usted mira allá, a ellos les ponen los servicios públicos, pero mire a ver si les dan la plata para las escrituras o si les legalizan esto de suyo, no, porque el sistema en cualquier momento necesita eso para construir cualquier cosa, no sé yo. Entonces es, el barrio se identifica mucho con el Kikov y salen expresiones como estas. El hambre ronda y abunda en enfermedades sin cura, niños violados por hombres sotanas llamados oscuras, es la realidad dura, cruel, amargura, niñas que se prostituyen a los catorce y no hay ternura, madres que abandonan la basura, sus hijos como un papel, a punta de tiro se matan mucho por ser los dueños de este cartel, millones de pesos invierten en la guerra día a día, que chimba que se invirtieran para obtener las tres comidas diarias, y uno que me tropezo contra la malaria y el paludismo, no queda otra opción más que lanzarnos al abismo, la tierra se revela, se recalenta y crea el sismo, se desprenden los tiempanos de hielo, aumentan las drogas y el terrorismo, y todo va mal, el panorama cada vez más oscuro, sobre él en el país de los narcos, eso es duro, se lo aseguro, cárceles sobrepobladas, en campos santos miles de armas olvidadas, por la peste de una guerra que ha sido propagada, que arrasa y devora, sin importar el día, la raza, el color y la hora, maracalaña, no me extraña tus patrañas, su el encique con sus letras a nadie engaña, el mundo hoy en día es diferente, pensé que tú lo sabías, mi amigo me extraña, el Cali es un parcero de nosotros pues que es soldado profesional, lastimosa o afortunadamente como sea la vida, pues no se está acompañando, esa es su labor, y él entró al grupo, ya llevaba más tiempo pues rapeando, cierto, que yo personalmente y entró al grupo y nos pegamos a la idea de lo mismo y empezamos a trabajar ya hace unos cuantos añitos con él y es una energía pues constante para el grupo, constantemente nos estamos comunicando con él. ¿Se le olvido? ¿Se le olvido? No me diga. Ah, Cali, K-A-L-I, D, D, U-N-D, Esmo, yo no me acuerdo, no, ese es el del Facebook, yo no me acuerdo porque yo tengo esa ahí grabada. Cali, Esmo, 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 uno de nosotros que lastimosamente se encuentra en la selva, en una guerra del país, entonces nosotros o estamos en una guerra del país o estamos en una guerra de la ciudad, o sea, no nos podemos librar de alguna u otra manera. Es algo difícil uno el día que parte y ver a la madre uno llorar, porque ella sabe que uno, o más que todo uno, uno sabe que uno va, pero realmente uno no sabe si vuelve porque esto es una guerra y la guerra tiene que haber muerto. El tiempo perdido, nunca volverá. La vida se nos va y no lo has notado, en medio de la selva envejece este sol. Vámonos patrullando, ay, pero sabes qué, qué pereza, pongámosle armonía a esto y rapeate algo y comienza uno a improvisar y les cambia un poquito de semblante, o sea, se sale uno como esa realidad que es la guerra y se distrae en un momento lo que es la música, puede ser una frase que les llegue mucho a ellos y ya lo hace uno, si me entiende, reflexionar y ver que todo no es como lo estamos viviendo. No se está ya muchas veces por lo querer, sino por el factor monetario, que es el que lastimosamente a todos nos hace falta. Yo sé que el día que parta ya esa guerra total, voy a ser un alma libre, voy a ser un alma libre que puede caminar, expresar, decir lo que quiere sin miedo a que te sometan o te regañen por algo, no. Voy a decir lo que voy a ser yo y lo que quiero ser yo. ¿De dónde nacen estos ritmos? Pues de la calle, de lo bajo, del underground. Es el sentimiento que nos agobia, que nos hace mover. No aptos es como una representación infantil, no aptos es el canto infantil, no aptos es la lucha del pueblo infantil. Porque nosotros de alguna u otra manera estamos más que pensando en la corrupción y pensando en este mundo perdido, estamos pensando en el futuro de todos los niños. Hay muchas formas de expresarlo, de canalizar, de decirlo de alguna manera. Nosotros lo hacemos por medio de la música, otros lo hace por medio de dibujos, otros por medio de su baile, que es el break dance. Estoy totalmente de acuerdo con el rock y con el punk, que es otra forma de protestar. Pero pienso que el hip hop se identifica más conmigo porque es como una calma. El hip hop, su pista, sus sonidos, sus bombos, sus clacos, es una forma de transportarlo a uno. Entonces pienso que es esa música la que más me tiende a transportar. Desde pequeñito, mi familia, mi primo, mi hermano, son personas que siempre se fueron por esta cultura, por el hip hop. Entonces a medida que yo crecí en medio de esta violencia, también crecí en medio del arte, del hip hop. Gracias a estas dos personas, me incliné mucho por esta cultura. La música que hacen noatos es algo curioso porque uno en sí comienza haciendo música para jóvenes, pero se comienza a dar cuenta uno que las señoras, los niños, las personas de mayor edad son escuchando y los ve uno y pasa uno y ve, noatos, noatos, sí, muy bacano, como roca. O sea, es muy agradable para uno saber que lo que uno está haciendo le está llegando no solo a un cierto grupo de personas, no que a toda clase de gente. Hola al año. La historia del barrio Pues algo que me gustaría reflejar es Es la vida de un parcero Que le decimos el transportador El parcero es taxista Y él tuvo su hijo Como a los tres años una bala perdida Le dio en la cabeza Ahí el hombre Se apego más a su hijo Entonces algo que Algún día me gustaría planar en un disco Yo recuerdo una Que me tiene marcado desde pequeño La ruta La ruta Nosotros hemos sido muy amigos Todos desde pequeñitos Desde como estábamos Como ellos Pequeñitos niños De la edad de siete Pa' arriba hermano Nosotros había personas Que eran llamados calentones ¿Sí o qué? Que eran todas las personas Que movían el barrio De ellos sobresalía uno Que era el que la madre de nosotros Era el que los apoyaba Era el señor que los tenía a la buena Y respeto Sí, un respeto para él Silva Oigan Donde esté Que esté bien Un cierto 31 de diciembre Comienza una guerra Tenaz en el barrio Pero una guerra Y nosotros bien peladitos De chismosos Empiezan a disparar Y nosotros Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la gente corriendo Cuando nosotros subimos una cuadra Cuando creíamos Pues que ya todavía ha pasado Cuando bajaban Al señor Aquel Al Silva Que era un bien Lo bajaban agonizando Y gritando Pues fue impresionante Eso algo me dejó marcado En el barrio Fue bastante doloroso Para nosotros Hasta el punto En que le hicimos Un disco a eso Llamado Ruta Paraíso Eso fue que En el 2000 ¿Siete años? No, diez O más Diez años En el 2000 No empezó a salir ¿En el 2001? No, menos 2000 Eso fue por ahí Hace nueve años exactamente Nueve, diez años Nueve años O diez Yo me quedé ese día Y yo me entre di un ato asustado Y yo me quedé un rato ahí Con mi mamá Entonces el muestro quedó solo Y al rato vinieron los amigos de él Pues de esa época Los de su edad Y llegaron llorando Y ya Entonces ahí fue donde me di cuenta Se murió el viejo Viejo loco Es que pequeño demente Era vuelta Blanca Hay muchas historias Para remembrar Claro que eso no es todo A partir de ese momento Fue que empezó la guerra brutal Y a vivir entre disparos Y todo eso Pues a mí me tocó Yo estaba muy pequeño Me tocaba bravo Me tocaba bravo No podía uno salir a una tienda Porque los disparos Lo asustaban Porque las liebres Se parchaban en la esquina A esperar al que diera el choto Y como yo era el único Que vivía para este lado Yo llegué Yo para llegar a la casa Tenía que llamar Del teléfono público A donde los muchachos Y decirle a la señora A mi mamá Ey, asumen ¿Quién es detrás de los muros? ¿Quién hay? ¿Cómo está? Para llegar Oiga Para llegar de trabajar Construcción bien Qué hijo de puta que es Y bien cansado Entonces yo se asomaban Tim, volvía y marcaba yo No, hágale Entraba Llegué a la casa Me puse una sudadera de la señora Pa Y dice pues Muerda Me puse la sudadera Ahí está Bueno hija ¿Vos no tenés cigarrillitos? Nada Ando mano a la sudadera de ella Y me encuentro doscientos pesos Doscientos pesos Que perdió Pero sabe que No me antojé por ningún cigarrillo Y no por un bocadillo Y un pan de queso Sí Pero como yo no podía salir El tío mío tenía una tienda A la curva A la vuelta ¿Y sabe qué? Yo me fui para allá Sí No me fui Yo voy a comprar mi bocadillo Mi pan de queso Doscientos pesos Usted va a que Tío Tío ¿Qué hubo? Ey ¿Qué estás haciendo aquí? Ah Me antojé un bocadillo ¿Sabe qué? Cuando miro al lado Está mi mamá Que vivía en el segundo piso Y ella Mijo Pero usted ¿Qué estás haciendo aquí? Ya Cucha Me antojé Había el bocadillo Había el pan de queso Pero no el bocadillo Lo que más está antojado El tío me dice ¿Sabe qué? Le doy la de doscientos Ahí está el pan de queso Pero no el bocadillo Ah Yo pongo el pan de queso El bocadillo Lo sé ¿Sabe qué? Yo salí Le dije a mi mamá Vaya para la casa Así vamos Yo la abracé Cuando llegamos Llegando al majoncito De la tienda De la esquina ¿Sabe qué? Yo sentí como una papeleta ¡Ataque! ¿Sabe qué? Llega mi mamá Y me mira Uy mijo ¿Qué pasó? Pero como yo lo sentí Que me entró ese marica Yo en el momento Yo en el momento que pienso Que si me dan Y no me sale el tiro Yo cojo a mi mamá Y la pongo aquí ¿Sí? Y yo dije No me salió el primero No me sale el segundo Y yo salí con ella ¿Sabe qué? No quería parar Ninguna gonorrea de taxi Nada Un parcero nuestro Le hicimos el negro ¿Sabe qué? Se le tiró el taxi Y ¿sabe qué? Cuando yo llegué Ya llegando al piloto En toda la bajada ¿Sabe qué? Yo empecé a ver Una lucecita pequeña Y ¿sabe qué? Una doctora ¿Sabe qué? Ah, por este no hay que hacer nada Y yo escuchándola Lógico Yo no podía mover ni los dedos Yo me estaba muriendo De hemorragia interna Cuando ¿sabe qué? Uy, ¿sabe qué pensé? Me van a desenterrar Es vivo Yo escuchándola Y ella diciendo que nada Nada Yo sí escuchaba Al cuñado mío mal Y a la señora gritando ¿Sabe qué? No se me va a olvidar Que se arrimó alguien Con voz gruesa Y dijo Ah, ¿y este qué? Ah, tiro en pulmón Bueno, perforación Hemorragia Yo ya veo que no hay nada Que ver por él ¿Sabe qué? Yo sentí que me levantó De acá Que sentía Yo no podía ni hablar Tú, tú, nada ¿Y sabe qué? Yo sentí que me chuzaron Donde me entró el tiro ¿Sí? Yo sentí el chuzón Y sentí que me bajaba Algo caliente Era la sangre mala ¿Sabe qué? Cuando yo abrí los ojos Muerda Era un moreno alto Con ojos verdes Yo sabe que es verdad Muchas de las personas De las madres Quisieran que su hijo Estuviera mejor en el ejército Porque el sistema Como que hace Que no quede Sino esa opción Porque oportunidades De trabajo no hay O porque al tipo de barrio Le exigen Diversos requisitos Para esto O porque un antecedente Cuando se tuvo En diverso tiempo Ya tacha la hoja de vida Y no te dan trabajo En ningún lado Entonces el Estado Te va dejando eso Y pues mucha gente O tengo esa opción O tengo la ley de la calle Y eso hace mi plata Y acá yo siempre Lo he dicho El que no tenga la mente Ocupada en el barrio Cae en En la vía Que Que él le da a uno Esto da muchas cosas Para salir Y para triunfar Y cosas buenas Para mostrar Pero es duro Es duro Por acá es duro Y una analogía Con la vía Es el ajedrez Veanlo Acá lo mantengo terciado Uno expresa lo que vive A través de él De una jugada Depende Que usted mejore Que usted se mantenga O que usted triunfe En la vida Y cada Vale pues Hay que decir Muchos días Así o qué Pero cada día Es así Es un juego De ajedrez Mueva las fichas Como debe ser Estoy grabando Que él tiene En formada A ver A ver Mira ya El pájaro Ese muchacho Muy bien 110 Hey Si algo ahora Necesitamos luz De una Para eso estoy Este no sirve Para grabar Porque este le ha hecho Un lado De las leyendas Que hay Es de las empresas Públicas Del barrio En caso de que no haya Plata Henry En caso de que no haya Plata para los servicios Por diferentes motivos O razones Esta persona Llamada Henry Contrabando 110 110 voltios Le pone a usted La luz que sea Y lo que sea Hermano Es una persona Aquí en el barrio Hay lo que usted quiera Hermano Estuviste también en Rosario Claro De Apacheco ¿Y dónde vivís vos? Yo vivo allí En la otra media cuadra de arriba Yo soy vecina de los raperos Sí, yo soy vecina de Checho ¿Y te gusta el rap? Mucho Aunque no lo sepa mover Pero ahí voy Es que uno mueve las cabezas Como se ve ¿No? Como laiga Ay, beito Y se ríe Pacheco también Claro, Pacheco Bailes El que rurro Pacheco Vamos a bailar Es difícil, es difícil vivir Porque Por lo que uno no quiere Porque El brazo Me agobia Saber que El resto de novantos Se está produciendo Haciendo aquello Que lo otro Mientras tanto yo estoy ¿Cómo se dice? Guerreándola por un país Pero En medio de esa selva También vienen Muchos pensamientos A mi cabeza Y Y líricas Y frases que después Puedo plasmar En las canciones Un tema que pronto De los que más me llega a mí Personalmente Es la vida se nos va Porque Ahí plasmo Lo que siento Lo que estoy viviendo Lo que me está sucediendo La letra dice así Agotado En medio de la selva Envejece este soldado Miro en el espejo Y observo mi reflejo La vida se nos va Esto es algo complejo En la calle Se vive en ambiente La oportunidad no vuelve Y los parceros ausentes Ya Y ahora es el momento Hacer lo que yo quiera No importa el sufrimiento Y así morir contento No hay espera La vida continúa En esta esfera La vida desteja Ahí va a ir Y así morir La vida continúa En pasar de la没ida Ahi Bueno, yo tengo que清 few Gracias por ver el video 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 y hacer cosas nuevas, hacer cosas nuevas que la gente los cautive. De alguna u otra manera estamos estigmatizados que el hip hop y que sus receptores son delincuentes, entonces que incitan a la droga, incitan a la guerra. Y eso es con absolutamente todas, casi todas las culturas. Eso es con todas las culturas, entonces piensan que todos los punkeros tiran sacol, que todos los que escuchan hip hop, rap, entonces roban. Entonces estamos estigmatizados que todos los rockeros, ellos que también delincuen, que se son valijas, que los que escuchan reggae no se bañan, pues estamos en una sociedad que nos da miedo el cambio, que nos da miedo como la verdad, enterarnos de la realidad. Entonces no todas las personas que escuchan alguna clase de música están locas, porque entonces usted tiene que escuchar a toda hora la música que hable de amor para poder estar bien como todos. No, entonces el hip hop es una forma como de protesta pacífica, es una protesta en poesía, en prosa, en rima. Si, allá está, el mismo Julio camellando en logística. ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Ay! Este tema sí es una historia como no muy buena para contar porque lo hacíamos en un momento en que estábamos como descontrolados pasábamos ciertos momentos difíciles en nuestras vidas y uno encontraba que a pesar de todo la mamá siempre confiaba en uno siempre la madre está ahí a pesar de que esté uno perdiendo el tiempo de que no esté siendo fructífero, de que no esté colaborando en una casa con muchas cosas y tantas necesidades que hay la mamá siempre está ahí y quisimos dedicar eso como lo mal que nos sentíamos de no poder corresponder a nuestras madres ¿Qué piensa mi familia lo que hago? Yo soy un loco del hijo de puta estoy corrido pero al principio es como todo no creen en uno, ven como que dice este man hace esto como por no hacer nada más pero cuando van viendo la evolución de las vainas lo que va sucediendo, lo que va haciendo uno ya como que van tomando las cosas más en serio y comienzan a apoyarlo a uno y les gusta les va gustando la idea de lo que uno es y ya se han concientizado de que de que uno es un loquito y que eligió este tipo de vida y que así no tiene que aguantar hasta viejito, mapeando aquí soy el matiz y soy no apto a que los políticos envíen dos años a los jóvenes a prestar un servicio militar mientras podrían cultivar su mente el objetivo de nosotros es que traspasar fronteras con nuestra música ser escuchados ser escuchados y que la gente le agrade lo que hacemos que más conforme eso Sinceramente no aptos es una familia y lo que queremos es progresar como grupo como seres humanos aportar algo a esta sociedad que nuestra música sea un fomento de cambios sea un movimiento que sea algo con lo que mucha gente se puede identificar que esto cada vez más se esparza en el mundo primero empecemos por Colombia después empezando por Sudamérica que se esparza esto como sello como lo dijo el Checho que toda la gente se identifique con ser no apto ser no apto a muchas cosas porque estoy seguro que todo el mundo es no apto a algo no apto a esta vida no apto al dinero no apto a muchas cosas porque no apto maneja una energía de la hijueputa porque no apto es el sentir del pueblo es el expresar del alma y el sentir de un pueblo por eso es que hay que escuchar no apto porque habla de la realidad si me entiendes liberar el arma son almas libres que es lo que se están expresando esto es la vida así transcurren nuestros días entre sueños y deberes para mi madre que es lo que más quiero en esta vida y a pesar de que esté lejos ella sabe que siempre estoy en su corazón siempre está en mi corazón que diga y habita aquí en mi mente o sea que la quiero mucho no aptos si eso fue no aptos una experiencia artística del barrio una lucha por tratar de cambiar los parámetros y los dogmas que nos imponen expresión urbana poetas clandestinos nada que ver con tiranía que es lo que prohíbe un sistema que aflige no aptos no aptos en busca de almas libres que es lo que prohíbe un sistema que aflige no aptos no aptos en busca de almas libres no aptos se prescribe y así no lo prohíben las reglas no someten romperla de ser libres mi vida no la rigen con sus argumentos de alto calibre cali no aptos por siempre en busca de almas libres expresando lo que siento inconforme no te miento soy un loco descontento si las reglas son para las matemáticas porque hacer de nuestra vida una puta problemática y regliendo en bajo métricas exactas abre tu mente y cata no aptos o nd en las mentes se desata que es lo que prohíbe un sistema que aflige no aptos no aptos en busca de almas libres que es lo que prohíbe un sistema que aflige no aptos no aptos en busca de almas libres no 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 aptos prohibida la verdad la libertad de expresión vetado esclavizado en amarguras y dolor prohibida una vida en relajo no aptos prohibido este mundo habitarlo entenderlo aconsejarlo liberarlo de cadena de opresión prohibida la libre difusión salud y educación mi sincero corazón y es que yo no se lo que esta pasando mundo condenado esclavizado y cansado y es que yo no se lo que esta pasando mundo condenado esclavizado y cansado no 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 actos que es lo que prohíbe un sistema que aflige no aptos no aptos en busca de almas libres que es lo que prohíbe un sistema que aflige no aptos no aptos en busca de almas libres me prohíbe pensar me prohíbe gritar me prohíbe luchar me prohíbe mirar me prohíbe ser diferente soy no apto para el sistema un delincuente la lógica es abstracta y el azar preciso